Realmente estábamos ansiosos por ver qué es lo que habíamos hecho, porque ninguno creo que hemos visto el proceso de edición y demás, pero a nosotros nos convenció y creo que a la gente también, porque está muy contenta, así que eso nos ayuda a seguir nosotros con todo esto. Un poco las expectativas con las cuales llegó esta noche y las sensaciones con las que se va. La sensación es muy buena, muy muy buena, y las expectativas, bueno, nadie del grupo vio la película, nadie, esta noche la vimos junto a todos ustedes y bueno, me parece que salió un lindo producto. Fue mucho trabajo y todo pulmón, con cámaras simples, te lo puede decir tu compañero, con cámaras que puede tener cualquiera en su casa, y bueno, esto alienta a seguir trabajando nada más. Fue toda una linda experiencia, digamos, porque lo vivimos a pleno todo, todos colaborábamos, todos estábamos, ninguno nos faltaba, y así que eso ayudó al trabajo para poder, o sea, en todas las escenas estuvo el trabajo en conjunto, digamos. Bueno, realmente un protagónico y en corta edad, un desafío para vos en lo personal y en lo profesional, ¿cómo fue verte también en la pantalla? Fue raro verme en la pantalla, hasta ahora nunca me había visto, nunca me había visto así actuando, lo que yo siempre hice es teatro, fue en tablas, entonces nunca, ahí he tenido la experiencia de verme en una pantalla grande, fue una experiencia muy linda, por suerte. Las expectativas son bárbaras, he visto, prestado atención, veía la película, veía la cara de la gente, veía sorpresas, veía gente sorprendida, y eso es muy bueno, es muy lindo, y bueno, espero que haya gustado el producto aparte de todo también. Contento y alegre, alegre por la reacción de la gente, y lo más lindo de todo es el aplauso, cuando la gente aplaude, cuando la gente aplaude es porque la película gustó. Cristian, ¿algún agradecimiento en particular por este proyecto, por la concreción de este proyecto? A Luciano Smuth por tenerme en cuenta, a mis compañeros de trabajo de la película, tanto actores como camarógrafos y demás, y agradecerle a la gente, e invitarlos para miércoles y jueves, que ya que es para el merendero de Roberto Colombo Fútbol Club, invitarlos, y por supuesto, a la familia Brunone, creo que en general el equipo está agradecido. Ya nos da una gran alegría que ya hayan dos funciones que estén prácticamente agotadas, bueno, tanto el miércoles ya no hay más entradas, el jueves sí la pueden conseguir, entradas a beneficio de Roberto Colombo Fútbol Club, que también nos da mucha alegría, que podamos colaborar con esta institución que gran tarea social hace, y bueno, vamos viendo por parte, la verdad que nosotros ya estamos contentos con esto, y con todo lo que se vaya dando, seguramente lo vamos a tomar de muy buena manera. Recién me preguntaban si había posibilidad de que podamos compartirla, y sí, sería genial poder compartirla con otras localidades, otras ciudades, y si podemos sumarle esta movida solidaria también, sería muy gratificante. La película toda fue un gran desafío, pero ¿cuál fue la parte más gratificante, y la parte un poco que más costó? La parte que más costó, y al mismo tiempo gratificante, es resolver lo que nosotros pensábamos, o queríamos hacer con la tecnología que disponíamos. Como lo dije en otras oportunidades, nosotros teníamos tres cámaras y dos trípodes, tecnología al alcance de cualquier usuario, entonces sabíamos que contábamos con eso, y teníamos que adaptar una historia, hacerla de la forma más atractiva, y hacerla de la cuestión más llevadera posible, y bueno, de alguna forma lo hemos logrado, y eso nos da una gran satisfacción.